Gente linda, les cuento que estoy feliz de estar aquí en este lugar tan hermoso, mira es Guanajuato. Secretos de los famosos. La ex de Mijares Lucero ya se encuentra en Acapulco para despedir el año al lado de Mijares. La cantante y actriz Lucero nos reveló que por primera vez en su carrera trabajará en Año Nuevo y lo hará al lado de Mijares en el puerto de Acapulco para recibir el 2022. Una de las artistas más queridas por el público es sin duda Lucero, quien lamentablemente inició este año padeciendo del COVID pero logró superar la enfermedad y va a cerrar este 2021 con mucho éxito a nivel personal, con sus dos hijos José Manuel y Lucerito Mijares. En lo profesional participó en El Retador y tuvo éxito con los conciertos que ha brindado al lado de su ex esposo Manuel Mijares. Y es que la pareja musical Lucero y Mijares vuelven a estar juntos pero no como imaginas, ya que han anunciado por segunda ocasión su concierto de fin de año que se realizará en el caluroso Acapulco, una velada que promete ser un cierre de año inolvidable. Y así lo hizo saber Lucero que ya se encuentra en el bello puerto de Acapulco. En sus historias de Instagram publicó una postal del bello atardecer de este puerto, en la publicación se lee, salud, luz y amor para este 2022. Desde sus redes sociales de Instagram, tanto Lucero como Mijares compartieron un video en el cual invitan a sus seguidores a asistir a la cena y espectáculo que brindarán el día de mañana 31 de diciembre en el bello puerto de Acapulco. Al igual detallaron que su espectáculo contará con una cena especial como parte de la celebración de fin de año. Tenemos espectáculo de fin de año en Acapulco, va a ser increíble, tengo ilusión porque nunca antes he cantado para cerrar el año, ahí nos vemos con Mijares va a estar sensacional, celebremos juntos, indicaron los cantantes. Ante el video de Lucero se hicieron presentes las voces de sus seguidores quienes expresaron su emoción ante la espera del concierto en Tierra Cálida. Incluso externaron sus buenas vibras para que inicien un año próspero y sin dificultades. Cabe mencionar que esta no será la última vez que Lucero y Mijares compartirán el escenario, ya que anteriormente revelaron que estarán en la ciudad de Puebla el 13 de febrero del 2022, celebrando el Día del Amor y la Amistad, fecha en la que tocarán sus grandes éxitos que los han posesionado dentro de la industria musical. Así que Lucero y Mijares continúan su gira juntos. ¿Y tú qué opinas de esta forma de despedirte el año de Lucero y Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!